¡Hola! ¿Quién es por aquí? Espero que estén un buen día, y si no, me daré cambio a eso. Esta es la cuarta entrega de Booktuber con el libro de El Pozo de la Ascensión, de Brandon Sarterson. Os sonará porque en el Booktuber 2 ya hablé del primer libro de la trilogía, porque sí es una trilogía de tres libros, obviamente trilogía. Y os dejaré aquí una tarjetita para que lo podáis ver, el segundo Booktuber. El libro continúa, los hechos del anterior, de eso que se llama El Colapso, básicamente el final del primero. Y la protagonista es la pareja de un rey que tiene dos ejércitos a sus puertas, uno de ellos el de su padre, y un tercero de camino. No sé cómo lo hace, pero tiene muy mala suerte la protagonista. Y no diré más porque no quiero hacer spoilers de verdad, si lo podéis ver vosotros mismos, mucho mejor. El libro contiene ficción porque habla de poderes mágicos relacionados con el metal, la llamada Alomancia. Que ya lo expliqué a fondo en el anterior Booktuber, si no me equivoco, pero igualmente consiste en beber metales y quemarlos y cosas raras. Y me gusta mucho como está escrito, porque a pesar de no tener imágenes, y ser muy largo porque tienes 600 páginas, puedes imaginarte todo lo que pasa, está muy bien ese detalle. Y creo que realmente merece la pena dar una oportunidad, aunque como ya mencionado anteriormente, es mejor leerse el primero, o sea, antes el primero, porque este es el segundo de una trilogía, y no tendrá sentido si te lees el segundo es el primero. Y nada más que añadir, sinceramente eso. Me encanta, si lo queréis leer adelante, os animo a que lo leáis. ¡Y nos vemos! ¡En la próxima! ¡Adiós!